¡Otra vez! ¡Cucuquito! Yo por ti estoy loco, mi linda lenita Tú por mí estás loca, mi lindo amorcito El amor profundo y sincero que los dos sentimos Me tiene muy loco, te tiene loquita La gente comenta que ese amor de loco La cabeza se transforma y me rompe el coco Si yo soy tu loco, tú eres mi loquita Ese amor de loco se llena más que me loquita ¡Loco! ¡Loco! ¡Entra! 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 Yo por ti estoy loco, mi linda lenita Tú por mí estás loca, mi lindo amorcito El amor sincero y profundo que los dos sentimos Te tiene muy loca, me tiene loquito La gente comenta que ese amor de loco La cabeza se transforma y me rompe el coco Si yo soy tu loco, tú eres mi loquita Ese loco amor que llevo por dentro Nadie, nadie me lo quita Ese amor de loco Nadie me lo quita Ese amor de loco Y que loco Nadie me lo quita Por ti Nadie me lo quita Ese amor de loco Nadie me lo quita Ese amor de loco Ese amor de loco Nadie me lo quita Loquito Ese amor de loco Nadie me lo quita, nadie me lo quita, ese amor me loco Nadie me lo quita, ese amor me loco Alegría Lucho, que está loco también La gente comenta y dice, que esta mano cae de mente La gente comenta y dice, que esta mano cae de mente Pero lo que no comprende, es que yo quiero temerte Pero lo que no comprende, es que yo quiero temerte La gente comenta y dice, que esta mano cae de mente La gente comenta y dice, que esta mano cae de mente Pero lo que no comprende, es que yo quiero temerte Pero lo que no comprende, es que yo quiero temerte ¡Llego de Jalí! ¡Toma! ¡Alegría! ¡Llego de Jalí! ¡Llego de Jalí! ¡Llego de Jalí! ¡Llego de Jalí! Llego de Jalí! ¡Llego de Jalí!